¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! Es la estrella del amanecer Es la broma de la eternidad Es el agua viva que el vice quiere beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el hirio de los valles Y mi amigo Es la estrella del amanecer Es la broma de la eternidad Es el agua viva que el vice quiere beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el hirio de los valles Es la estrella del amanecer Y mi amigo Ahora canto aleluya A mi salvador Ahora canto aleluya A mi salvador ¡Oooo, ooooo, ooo, ooo, ooo! ¡Ooo, ooo, ooo! Gracias.